Música Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo brinda atención a las autoridades de las regiones del municipio de Chilón El alcalde municipal de Chilón, el ingeniero Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, atendió de manera personal a cada grupo de autoridades de la región del municipio quienes velan por sus localidades y gestionan para el desarrollo de ellas, manteniendo una buena comunicación entre el gobierno y la sociedad chilonense Asimismo el presidente municipal realizó la entrega de equipos al coordinador de limpia municipal consistente en uniformes, zapatos, guantes y cubrebocas esto con la intención de mejorar las condiciones de trabajo del personal de limpia que diariamente realiza una labor muy importante dentro de esa área y ese municipio equipo que también protege, cuida la higiene y salud de los trabajadores De igual manera, en compañía de algunos vendedores acudieron a supervisar el avance que lleva lo que será el tianguis campesino Este será de mucho beneficio para estas personas que se dedican al comercio de diferentes productos del campo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video